Y bueno amigos, hoy sí estamos de manteles largos porque nos va a impactar y va a compartir con nosotros desde la humildad del ser humano que es, una mujer de fuego, Dios la formó en fuego para darnos luz y ser esa antorcha que hoy de verdad tantas mujeres y caballeros la vemos y decimos qué templanza, qué liderazgo y esa es la insignia de Immunotech, mujeres como nuestra querida y amada Mari Curiel, a quien le damos la bienvenida, ganadora del Leadership Award Platino. Gracias mi querida Mari por estar aquí, qué bendición tenerla y yo sé que usted es una águila dorada, que ha pasado muchas cosas, pero en medio de las tempestades se ha parado, y hoy está aquí para decirnos a todos por qué Immunotech es el vehículo y por qué nosotros y todos debemos aspirar al Leadership Award y a muchos premios más. Adelante mi Mari. Muchas gracias Carito, muchas gracias a todas nuestras participantes, Vanessa, Bricia, gracias, gracias por todo lo que aportaron en esta presentación extraordinaria, gracias a todos los presentes y les mando un saludo, un abrazo y un apapacho fuertísimo a todos ustedes. Y bueno, aquí ya mi querida Carito dijo mi nombre, para los que no me conocen, sé que hay mucha gente nueva, mi nombre es Mari Curiel y muy feliz y orgullosa de mi gran compañía de Immunotech, que siempre, siempre está ahí mirándonos qué hacemos, qué no hacemos y estos premios que nos entregaron, bueno, nos hicieron vibrar, que todavía estamos vibrando de emoción, una gran convención, que un evento que nos dio la certeza una vez más que estamos en una increíble compañía, una compañía que de verdad es de oro, compañía de sueños rápidos, yo te digo a ti que nos estás mirando en este momento, tu sueño es ganar un reconocimiento especial como este, ve por él, si tu sueño es ganarte tu siguiente rango para el siguiente evento, ve por él, si tu sueño es tener un cheque extraordinario, ve por él, porque esta compañía siempre cumple lo que promete, porque siempre te vas a sorprender que te va a dar más de lo que tú piensas, siempre y cuando, tú le des el 100% de lo que eres tú, si tú le das tu corazón y tu pasión, como ya aquí nuestras presentadoras hablaron con esa pasión de lo que es nuestra gran compañía de Immunotech, te garantizo 100%, tu vida va a cambiar, la convención en Texas para mí fue un, sigue soñando, sigue soñando, yo escuchaba, miraba, yo calladita, seguía soñando, yo decía, wow, que compañía extraordinaria que hace realidad todos los sueños y sigue soñando, ¿para qué? Para seguir haciendo realidad más sueños, porque los sueños se vencen, los sueños se cumplen y tenemos que ir soñando más y más arriba, porque entre más sueñes, más vas a lograr. Y yo te invito a ti, nunca dejes de soñar, no permitas que nadie, nadie te robe tus sueños, siempre lucha por ellos, abrázalos, quierenlos y sobre todo trabaja con ellos a la par y ten esa confianza en ti, que tú lo puedes hacer, porque te garantizo que todo el obstáculo que tú puedas ver enfrente de ti, esa es la mejor oportunidad del mundo, la mejor de todas, porque Carito me dijo algo que me recordó Águila Dorada, porque un equipo maravilloso que yo tengo en mi organización, que además de todo, gracias a Dios, que brillaron en la convención, las águilas, ¿verdad? Brillaron con un equipazo que estuvimos por allá, ese equipo maravilloso me ha dado a mí esos reconocimientos, como dijo Carito, nosotros solo somos los representantes de esos galardonados, ese me gustó más, el galardonado, dijo Brizia, ese me encantó, me sentí como que artista. Bueno, pues ese es el que todos, todos queremos en algún momento, y ese gran equipo que te hace a ti, Caro dijo, te va llevando, te va llevando a ese liderazgo más y más y más, el compromiso que tú tienes con tu gente, es el que te va haciendo crecer, vas haciendo realidad tus sueños, y volviendo al nombre de Águilas, me encantaría recordarte que el proceso de las águilas es difícil, el proceso de las águilas, me encanta el nombre, y me encanta que el proceso es difícil, porque las águilas en un momento dado, ¿qué hacen? Con su pico se tumban los espolones y se tumban el pico, y eso sangra, eso sangra, y ellas lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, y se ocultan y se esconden, mientras el pico y los espolones salen, pero ¿qué pasa cuando salen? ¿Sí? ¿Qué pasa? Salen de la escondita, pero salen más fuertes, salen más fuertes, y vuelan todo. Esa eres tú, esa eres tú, que quizá en este momento, estás en ese momento de quitar los espolones, quitar el pico, pero ¿qué crees? De hoy en delante, tu salida ya llegó. Tienes que salir allá afuera, tienes que renacer, y tienes que saber que Inmunotech está en el mejor momento para hacer realidad tus sueños, con tu energía, tu entusiasmo, tu amor, y todo lo que tú eres para luchar por lo que quieres, hazlo, hazlo de una vez, porque si lo vas a hacer, hazlo bien, y haz que esos sueños sean claros, que sean reales, y te garantizo 100%, tú y tu familia se van a ir a otro nivel. Me encanta esa palabra que yo aprendí del doctor, porque Inmunotech es otro nivel, y esa es una realidad, y esa es una realidad. El tiempo se nos está yendo, solo te quiero decir algo. Siempre piensa que sin más curiegos pueden. Yo vengo de un rancho de verdad, tan pobre, tan humilde, yo no estudié nada, y sin embargo, hoy mi vida cambia gracias a Inmunotech. Y me encanta decir esto, no para presumir, sino para que sepas que cuando yo estaba en mi ranchito, por allá por México, decía, cada mañana, me voy caminando, no sabía qué hacer, y qué crees. Gracias a Inmunotech, hoy día yo salgo allá afuera y yo decía, ese es un cambio de vida, un estilo de vida, que solo una compañía como la que tienes enfrente te puede dar, te puede dar, y ahorita el mejor momento de Inmunotech es para ti, para ti que acabas de llegar, para ti que ya tienes un tiempo, para ti que tienes ya los años que tengas, nunca es tarde, y no importa lo que ya pasó, no importa lo que no hiciste, importa lo que pase ahora, de ahora en delante, lo que hagas de hoy para adelante, yo te garantizo que si tú en este momento pones en tu mente que para GoPlatium tienes tu nuevo rango y trabajas por él, lo vas a tener, porque el rango es una decisión, el cambio de vida es una decisión, pero una decisión con acción, y la acción la tenemos que poner aquí, y ahora, ¿por qué? Porque tú te lo mereces, de verdad, yo estoy súper emocionada de ser parte de mi gran compañía de Inmunotech, de ser parte de estar aquí con ustedes, de esta familia, porque Inmunotech es una familia, y todos estamos siempre para ayudarnos con todos, para hacer que todos los sueños de todos nosotros sean reales, te pregunto yo a ti, ¿tú de verdad sabes soñar? ¿tú de verdad estás accionando para lo que quieres lograr? Yo te invito, chécate, tú mismo, tú misma, checa, si lo que estás haciendo te va a llevar a lograr tus sueños. Me encanta decir esta frase, y perdónenme, pero ahí voy, voy a sacar, voy a sacar el, ahora sí que el rancho. Yo le digo, ¿en dónde te vas, dónde te ves en cinco o diez años? Si tú trabajas en un trabajo regular, vas a terminar viejo, jodido y enfermo, ¿sí? Se entendió, ¿verdad? Viejo, jodido y enfermo. Si tú trabajas para una compañía de salud, como es Inmunotech, vas a terminar joven, rico y sano. ¡Qué impresionante! ¿Te gustó o no? Bueno, me dan, y siempre piensa en dónde vas a estar en cinco o diez años. ¿Quieres ser un viejito que dé dinero o que dé lástima? ¿Quieres ser, quieres ser una persona que la gente se pelíe por cuidarla o quieres ser una persona que nadie quiera cuidar porque no tiene dinero? No, pues entonces cambiemos la vida ahora que podemos. Ahora que podemos. Piensa en tu futuro, en dónde vas a estar, a dónde vas. Y te digo algo, ahorita que puedes trabajar, hazlo. Porque después, cuando no puedas trabajar, te vas a lamentar y también te la vas a, pues mejor pa' qué te digo, ¿verdad? Pero, pero sí, vas a decir, ¿por qué yo no trabajé cuando podía? y ahora que ya no puedo, quiero y ya pa' qué, si ya no puedes. Es aquí, es ahora. Empieza lo más impresionante de esta compañía que no mira la edad, no mira qué estado académico tienes, no importa si eres güerito, negrito, o si eres gordito, o flaquito, no importa nada. Aquí lo que importa es que tú tengas un deseo ardiente de salir adelante, de hacer que las cosas sucedan, de crecer tú como persona y sobre todo dejar ese legado que todo el mundo quiere dejar. Así es de que amigos, ya queda un minuto, no me queda más que decirte gracias, mil gracias y bienvenido a Immunotech, bienvenido y sigue soñando porque serás un gran soñador. Yo soy Mari Curiel 100% y Immunotech, que pasen todos muy buenas noches.